Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. La Organización Mundial de la Salud alertó al mundo sobre el incremento de COVID-19, pero ahora más en jóvenes. Y esto lo conocimos también por lo que le estaba ocurriendo a la India, donde se dan cuenta de casos de personas, principalmente jóvenes, inclusive que están falleciendo por la enfermedad. Esto no era una realidad hasta hace algunos meses, donde las personas más afectadas eran las mayores de 60 años. Está con nosotros Viesca y agradecemos al doctor Leonel Arguello, que es miembro del Comité Científico Multidisciplinario, para que nos aclara algunas dudas al respecto. Doctor, un placer y gracias por aceptar nuestra invitación. Esta inquietud de la Organización Mundial de la Salud ya imagino que se ha demostrado porque yo estaba leyendo reciente un artículo que habla de los casos, por ejemplo, en la India, donde se registra bastante casos en personas jóvenes. Hablamos de personas menores de 40 años, ¿verdad? Sí, mira, nosotros como Comité Científico Multidisciplinario venimos planteando desde el año pasado que ya se venían presentando más casos en jóvenes y ya estaban comenzando a ingresar algunos en los hospitales. Y señalábamos cifras de Cuba, por ejemplo, y de otros países latinoamericanos donde ya se miraba ese fenómeno. Ahora, obviamente, con esta irrumción de la epidemia en Costa Rica, que este crecimiento rápido, que están prácticamente triplicando el número de casos diarios, demuestra de que efectivamente la población joven está siendo atacada. Ya lo sabíamos. Lo que sabíamos es que se complicaba muy poco, pero ahora no. Ahora sí nos estamos dando cuenta de que se están complicando más de lo que esperábamos antes. Y esto obedece a las características del virus, ¿verdad? O sea, el virus tiene como función reproducirse. Si vos quitás a las personas mayores de 60 años o aislás a la gente, ese virus no tiene para dónde avanzar. Entonces va a avanzar en la juventud y después va a avanzar en la niñez. Pero el asunto es que él tiene que mantenerse vivo y para eso necesita que una persona se la pase a otra. Por eso el distanciamiento físico que hablamos nosotros de al menos dos metros va a impedir que el virus pase de esta persona a esta otra. Igualmente, la utilización de la mascarilla de tela de tres capas o la mascarilla descartable, bien tapadita, nariz y boca, va a impedir y va a reducir la posibilidad de contagiarte y evitar la aglomeración. Porque lamentablemente en nuestro país estamos continuamente empujando a la gente para que se cruce la luz roja. Y eso es aglomerando, permitiendo que la gente se junte. Doctor, realmente no se manejan cifras, por lo menos las cifras que maneja el gobierno hasta el momento, hablan de que los casos se mantienen, o sea que no hay un incremento en casos según sus averiguaciones y los datos que ustedes pueden manejar, ¿hay más casos, hay más personas hospitalizadas en Nicaragua? La información que tenemos nosotros de todos los lugares es que sí. No es que esté lleno, pero sí, algunos lugares ya están abriendo, otros en otros espacios, en lugares públicos y en los hospitales privados está incrementándose también. O sea, es lamentable que a estas alturas volvamos a tener una situación similar que tuvimos el año pasado, ¿verdad? Porque los casos sí están aumentando, ¿verdad? Y recordemos además que los estudios de mortalidad hasta agosto del año pasado demuestran que hubieron casi 8 mil personas muertas por esta enfermedad. Así que no hay que enredarse, ¿verdad? Porque realmente la situación va para arriba y si no tomamos las medidas, especialmente a la gente joven, porque la mayor parte de este país es joven, para prevenir esta enfermedad, vamos a seguir teniendo complicados fallecidos. Y tal vez lo peor, pues por decirlo de alguna manera, entre el 35 al 70% de la gente que le dé COVID aproximadamente tres meses después va a presentar lo que se llama COVID persistente, o sea, daños o secuelas que quedan en el cerebro, corazón y pulmones. Y esa gente va a disminuir su calidad de vida. No vayamos lejos, aquí mismo en Nicaragua, hasta colegas de ustedes también ya tienen este problema. Se les cae el pelo, dolores en las articulaciones, un día están bien y se levantan normal, otro día están agotados que no nos pueden levantar de la cama, un día están bien, dos días están bien, el tercer día les cuesta respirar. Estos son los daños que está dejando esta enfermedad. Estamos enfrentando la peor epidemia, la peor enfermedad en los últimos 100 años en el mundo. Y todavía seguimos negándola. Doctor, hablamos de que los jóvenes son reácidos, no están dispuestos, no están anuentes a confinarse y en muchos casos inclusive a usar la misma mascarilla. También los jóvenes son los que presentan más casos asintomáticos, esa es una realidad todavía. El 45% de los adultos, ahí van incluidos los jóvenes, son asintomáticos, no tienen ningún síntoma, ningún malestar. El 80% niños y niñas. Sin embargo, son capaces de transmitir la enfermedad. Yo creo que los jóvenes tienen una oportunidad enorme en Nicaragua, pues los jóvenes son los que cambian las cosas y tienen una oportunidad de cambiar y lograr controlar esta enfermedad. Si los jóvenes lideran realmente, con la campaña de prevención, lideran de alguna manera una cosa más de carácter nacional en todos los municipios, en las zonas rurales, zonas urbanas, y hablar más sobre la prevención. Si a final de cuentas, mira, lo que nosotros estamos pidiendo son cosas básicas, son las medidas básicas de higiene. Yo te pregunto, vos vas caminando, encontrás a una persona maloliente, ¿qué haces? Te separás. Encontrás a una persona mal vestida, ¿qué haces? Te separás. Encontrás a alguien tirado en el suelo, normalmente la gente se separa, ¿verdad? Ese es un mecanismo de defensa. Bueno, el mecanismo de defensa frente a este virus, que no vas a poder verlo, es mantener al menos dos metros de distancia para yo no respirar el virus que vos me podés estar tirando. Y las medidas básicas de lavado de manos con agua y jabón, el ponerse mascarilla, que cuesta. Hombre, cuesta peor estar intubado, cuesta peor tener un oxígeno. Entonces, perfectamente te puedes poner la mascarilla si vas a salir a la calle y una careta facial o pantalla protectora plástica, si no solo la mascarilla. Pero eso se puede hacer. ¿Qué me molesta? ¿Qué no puedo respirar? Todo el mundo puede respirar. Entonces, ponétela un ratito en tu casa, te la quitaste, la vas a ponerte, la quitaste y cuando te das cuenta, vas a ver que ya te adaptaste a ella. Es asunto de irse acostumbrando a adoptar estas nuevas formas de trabajar, porque si no, como bien lo señalan en Costa Rica, esto va para peor, parar. Y recordemos que tenemos variantes nuevas del virus, ¿verdad? Que posiblemente eso esté afectando a Costa Rica, además de las medidas de relajación, que es lo importante. Entonces, en cualquier momento en Nicaragua puede haber también. Sí, casualmente eso iba a preguntarle. Yo creo que todavía no se ha demostrado si existe en el país esta variante que afecta a Costa Rica y a otros países. Y la otra cosa, doctor, este incremento de los casos, que ojalá que no lleguemos al extremo que están viviendo los ticos ahorita, ¿se debe tal vez al no cuido, a la no protección en la Semana Santa, en la Semana Mayor? Sí, igual que en Costa Rica, también en Costa Rica, aparte del relajamiento de medidas fue en la Semana Santa. Y lo que se hace es que se está cosechando ahora el fruto de esa siembra. Es lo mismo que pasa en Nicaragua, seguimos aglomerando gente. Es lo peor que podemos hacer, porque es empujar a la gente en el semáforo en rojo. Seguimos aglomerando gente. Lo que estamos haciendo es sembrando la enfermedad para cosechar después las complicaciones y las muertes y las secuelas o daños. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de conversar sobre este tema. Y bueno, la invitación está para todos, pero principalmente, como usted decía, a los jóvenes que son los que a veces se relajan o no tienen esa actitud responsable que deberíamos de tener todos. Saludos, doctor. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos con mucha más información. Gracias. Gracias. Gracias.